Carnaval de las Promesas Para todos ustedes Así que nos vamos al escenario Adelante Gonza Presenta a este primer conjunto De la noche Quien es la comparsa Cosme y Damián Ahora si todo listo todo pronto Nombre del espectáculo Raíces Jandomeras Agradecimientos Casa del Vecino del Sur Casa de la Cultura Afro Uruguaya C1080 y Municipio B Vestuario Amparito Núñez Caterin Franco Musicalidad Maxi Clarici Arreglos Corales Juan Gómez Textos y puesta en escena Tamara Lescano Letras Amparito Núñez Cuerda de tambores Gustavo Da Costa Pintura de tambores Alondra Pereira Coreografías Alejandra Clavijo y Amparo Da Costa Dirección responsable Nicolás Da Costa Fuerte el aplauso para recibir A comparsa Compe y Damián Acompa Saúl Cuerda de nuevo Damián de nuevo Verремa Gómez Cuerda de nuevo Baja Baja Damián De nuevo Cuerda de nuevo Sonido Cuerda de nuevo Cuerda de nuevo Carpeña Era real, y la rata estaba en el video. En ese momento, yo no lo sabía, pero esta, iba a ser mucho más que la historia de la abundancia. Esta es la historia de cuando encontramos nuestras raíces. El mundo desconocer, que en maravilla te encontraré, país donde existe la paz, que ahora muchos amigos serán. Pasó la noche sin soltía, que no se encuentra el barabilla. Si amos, si amos, somos vamos, comienza mis ojos en el día. Pasó la noche sin soltía, que no se encuentra el barabilla. Repasa mi alma, con la galería. Si amas, se cae sin tierra, que no hay nada de amistad. Dejo que ganar en el pasado, en un mundo yo quedado. Donde a vira un nuevo cielo, levanto al asuelo. Donde a vira un nuevo cielo, levanto al asuelo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.